Abdominoplastia circular Hola, soy el Dr. Omar, te regalo el resultado final de una abdominoplastia circular con una disección amplia y una aplicatura modificada técnica solamente encontrarás aquí en Vive Plastic, las imágenes hablan por sí solos Soy el Dr. Omar, te regalo esta abdominoplastia circular Las esperamos a todas las que necesiten abdominoplastia circular ¡Gracias!